Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y bienvenidos a la fiesta, ¡boom! Bienvenidos a la fiesta del gato totem grande, Fauto 5. Hemos asaltado la casa del mafioso, hemos acabado con él y con sus chicas. ¡Vamos a buscar a mi amigo! ¡Vamos a buscar a Rayo McQueen, chicos! Voy a asaltar por aquí, ¡vámonos! ¡No podemos estar aquí mucho tiempo, chicos! ¡Ya viene la policía! ¡Vámonos, Tom! ¡Hay que escapar, chicos! ¡Fijaos en la gente, ya está escapando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, la policía, dispara! ¡Lanza llamar, bomba! ¡Fuera esa policía! ¡Vamos, vamos a buscar a Rayo McQueen! Sucio gato asqueroso, siempre me estás dando problemas. ¡Espera un segundo, amigo! ¡Vámonos! ¡Voy a acabar con estos policías y nos vamos! ¡Acaba con todo, Tom! ¡Tienes un coche de policía, dispara! ¡Bien! ¡Hemos acabado con ese coche! Gato asqueroso, súbete de una vez. Tenemos a la policía pisándonos el trasero. Nos van a cortar en pedazos. ¡Tranquilo, amigo! ¡Tranquilo, si yo también te echaba de menos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Dónde te sacaste el carnet de conducir? Conduces peor que mi abuela. ¡Es que no tengo carnet de conducir, McQueen! ¡No lo tengo! ¡No me lo sacaba aún! ¡Y además, imagínate un gato conduciendo! ¡Si es que esto es muy complicado! ¡Vámonos, Rayo! ¡Que tú eres el campeón del mundo de velocidad! ¡Mete de caña! ¡Cuidado! ¡Manden vestido a la policía! ¡Hay que salir de aquí, chicos! ¡Vienen detrás nuestro! ¡No! ¡Yo voy a morir! ¡Maldito gato! ¡Otra vez he muerto por tu culpa! ¡No! ¡McQueen ha muerto! ¡No me lo puedo creer! ¡Rayo McQueen ha volado, chicos! ¡Se ha encendido de nuevo! ¡Y está calcinado totalmente! ¡Ha muerto de nuevo! ¡No puede ser, chicos! ¡Son estados otra vez en modo de venganza! ¡Quieren acabar con todos! ¡Han matado a su amigo! ¡Han matado de nuevo a Rayo McQueen, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Quita! ¡Voy a coger este coche! ¡Vámonos! ¡Nos vamos, chicos! ¡Nos vamos! ¡Cuidado! ¡No puedo pasar por ahí, chicos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No me están disparando también desde el helicóptero! ¡Dios mío! ¡Hay que salir de aquí! ¡Todo escapa! ¡No va! ¡No va el coche, chicos! ¡No va! ¡Me están disparando! ¡Y esto no va! ¡Este coche no va bien! ¡Voy a tener que salir de aquí, chicos! ¡No puedo girar el coche! ¡No puedo girar! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Era fallo McQueen! ¡Lo he cronado! ¡Vos habéis fijado! ¡Era fallo McQueen! ¡Tengo que dar la vuelta, chicos! ¡Hay que ir detrás de él! ¡Quité! ¡Quité, policía! ¡Hay que ir detrás de él, chicos! ¡No, no, no, no! ¡Me han atrapado! ¡No puedo salir de aquí! ¡No puedo! ¡Me han atrapado, chicos! ¡Dios mío! ¡Hay que salir de aquí! ¡No! ¡Cuidado! ¿Dónde está Rayo? ¡Tiene que estar por aquí, chicos! ¡Lo he visto! Llevamos también al helicóptero pisándonos los talones ¡Ahí está Rayo McQueen! ¡Lo estoy viendo! ¡Vamos a ir a por él! ¡Vamos a ir a por él! ¡Hay dos Rayo McQueen! ¡Los han clonado, chicos! ¡Alguien ha clonado! ¡Están experimentando con McQueen! ¡Espera, espera, espera! ¡Dónde va Rayo! ¡Vámonos! ¡Hay múltiples Rayo McQueen, chicos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me ha explotado de nuevo! ¡Me va a explotar de nuevo Rayo McQueen! ¡Ya es la segunda vez que me ha explotado! ¡Dios mío! ¡Vais a morir todos! ¡Esto ya es todo de vosotros! ¡Estoy cansado de la policía de Grand Theft Auto 5, chicos! ¡No hacen más que me asistiarme! ¡No hacen más que matar a mis amigos! ¡No! ¡No! ¡Están compinchados con la banda del mafioso! ¡Hay que salir de aquí, chicos! ¡Me están disparando! ¡Me está saliendo sangre! ¡Tenemos que coger este coche, chicos! ¡No tenemos más vehículos! ¡Vamos! ¡El capatón! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí, chicos! ¡Tomo se pueda! ¡Ay, ay, ay! ¡Este coche me va explotando! ¡La policía de nuevo! ¡Dónde hay que escapar! ¡No mires atrás! Rayo está muerto! ¡No podemos hacer nada por él, chicos! ¡Ya lo reviviremos en capítulos posteriores! ¡Ahora hay que escapar, chicos! ¡Sólo podemos escapar! ¡No puede ser, chicos! ¡Llevamos a la policía y a los geos pisando en los talones! ¡Y está de nuevo Rayo McQueen! ¡Amigo! ¡¿A dónde vas?! ¡No te vayas! ¡Se ha ido, chicos! ¡Se ha ido! ¡Aquí está de nuevo! ¡Súbete, súbete! ¡Pero este no es mi amigo, chicos! ¡Este no es McQueen! ¡Este es un clon! ¡Han clonado a McQueen, chicos! ¡Hay mucho Rayo McQueen en la ciudad! ¡Pero este no es mi amigo! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que escapar! ¡Lo importante ahora es escapar! ¡No podemos mirar atrás! ¡Viene la policía! ¡Viene un helicóptero! ¡Nos está persiguiendo todo Dios! ¡No más! ¡Más policías, chicos! ¡Me he llevado a la gente por delante bien! ¡Hemos atropellado a esa gente! ¡Ha estado muy bien eso! ¡Siga si Tom! ¡No! ¡Otra vez! ¡Me están haciendo tapar la policía! ¡Chicos! ¡No sé qué le pasa al coche de Rayo McQueen! ¡Me está deslizando! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Plota de nuevo! ¡Tenemos que salir aquí! ¡Por favor! ¡Hay que escapar! ¡Lo siento McQueen! ¡No nos vamos! ¡Chicos! ¡Necesito escapar como sea! ¡Tendré que buscar un nuevo vehículo! ¡Vamos a ver por dónde podemos escapar, chicos! ¡Tendremos que buscar el nuevo vehículo! ¡Tendré que atracar algo! ¡Tiene que haber algo por aquí, chicos! ¡Tiene que haber algo por aquí! ¡No! ¡No te caeo! ¿Qué es eso? ¡Vaya cochazo! ¡Wow! ¡Esto es para mí! ¡Cógelo Tom! ¡Cógelo y vámonos! ¡Esto sí que es un coche, chavales! ¡Esto sí que es un coche! ¡Fijaos! ¡Wow! ¡Me lo llevamos delante! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ahora sí que vamos a poder escapar! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vámonos Tom, vámonos! ¡Y al fin, Tom, chicos! ¡Ha conseguido escapar! ¡Nos hemos librado de la policía aquí en Grandefoto 5! ¡Pese a ello hemos perdido el capote! ¡Y estamos en problemas! ¡Seguimos en problemas, chicos! ¡Pero lo veremos en próximos capítulos aquí de las aventuras del Gatotón en Grandefoto 5! ¡Si te ha gustado, no olvides dejar un like! ¡Suscríbete al canal si no lo estás! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! 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 A Cat Gameplay, suscríbete Deja un like, suscríbete A Cat Gameplay, wow 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 Suscríbete